Ya estamos de regreso amigos, esperamos que estén disfrutando, disfrutando tanto como nosotros el programa del día de hoy. Esperamos seguir contando con su preferencia y para esto los invitamos a que nos marquen y nos den sus comentarios, sobre todo qué es lo que desean ver en este su programa Mirador Cultural. Márquenos por favor al 690-1443 que es el teléfono aquí en el estudio o para mensajes de WhatsApp el 473-101-1513 o para mensajes de texto marquen al 473-164-7969. También a través de las redes sociales estamos en este momento realizando una transmisión en vivo a través de la red social Facebook y pueden contactarnos en nuestra página Mirador Cultural. En Twitter también tenemos una cuenta Mirador Cultural en Instagram, en la cuenta de su servidor Hugo Almanza y también la cuenta de mi compañera Brenda Ornelas. Pueden encontrarnos para saber más acerca de las actividades de Mirador Cultural en la página de YouTube de este canal, Canal 15, Espacio Guanajuato TV, ahí pueden entrar en esta cuenta de YouTube. Vamos amigos a continuación a presentarles un segmento más de el cine es mejor que la vida, un documental que realizó Miguel Morán en homenaje a la memoria del desaparecido Jorge Pantoja Merino. Y luego un día me habló conversándome sobre sus dificultades de salud y otra ocasión más dándome la buena noticia de que el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano le había ofrecido, sabiendo lo que había hecho conmigo en TVUNAM, que organizara los ciclos, los que organizaron la adquisición de cine y a mí me dio un enorme gusto. Uno de los principios rectores del sistema público de radiodifusión es el dar a conocer los valores de la cultura nacional e internacional a través del cine y nadie mejor que Jorge para ayudarnos en este esfuerzo. Jorge era un agente con una capacidad de trabajo increíble. En el corto tiempo que estuvo con nosotros llegó a trabajar la presentación de más de 100 documentales y películas.